Muy, pero muy al estilo de los Pacumutus, que se encuentran, ya saben, en Bajo Seguencoma, en Bajo Aukizamaña, avenida 3, esquina calle E. Allí se llega muy fácilmente por la costanera, una cuadrita antes de la 21, cruzando por el puente. Y lógicamente, hoy tendremos un acompañamiento de un delicioso vino tinto rancués, Tanat Cosecha 2010, de lo mejor del sur del país. Muchas gracias, Oscarito. Quiero dar la bienvenida a la doctora Carla Mariaca. Doctora, buenas tardes. Ella es veterinaria. La profesión, creo yo, una de las más complejas. Porque les digo, ¿por qué tengo esa sensación de que es más que un médico atendiendo a un humano? Porque usted tiene que ver ese mundo animal que es enorme. Hablamos de, no solamente los perros, sino de los gatos, de los peces, hablamos de aves. En fin, es enorme. Y usted tiene que conocer cada una de las sintomatologías y cada una de las naturalezas de cada animalito. Exactamente. La verdad que me siento muy orgullosa de mi profesión. La verdad no hubiera podido trabajar en algo mejor. Es gratificante y a la vez también es estresante. Porque es como el pediatra que no puede preguntarle a su paciente que le duele, a un niño pequeño que no puede hablar. Y obviamente un animalito, un perrito, un caballo, un pollito, tiene diferentes formas de expresar su dolor. Es una profesión bastante linda y, bueno, la gente se ha ido concientizando y ahora valora más el trabajo del veterinario y cuida más a sus mascotas. Eso es, gracias a ustedes. Totalmente de acuerdo. Subteniente, ¿qué iniciativa más linda? Un perrito que concientiza. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, esta idea nace en el Centro Internacional de Especialidades Caninas, allá en la ciudad de Cochabamba. Iniciativa de todos los señores instructores. Entonces, pues, como escuela internacional, pues, tenemos bastantes requerimientos, solicitudes de universidades, colegios, para que vayamos a concientizar temas inherentes a la prevención de droga, ¿no? Y como trabajamos con perros, con canes, pues, qué mejor que un can sea nuestro representante, nuestra figura corporativa, con el cual podamos asistir a colegios, a universidades, a instituciones, para hablar de este tema, ¿no? Este tema que es muy delicado, el consumo de drogas. Nosotros ya en la fase de prevención, pero Dino no simplemente habla de drogas, sino todo lo relacionado e inherente a la función policial. Así es. Ahora, ¿es verdad que tienen que drogar a los perritos antinarcóticos? Bueno, esa es una idea que prácticamente todos tuvimos alguna idea, ¿no? El hecho de que el perro, can detector de drogas, sea inquieto, es una cualidad que tiene el perro para ser un perro de trabajo. En ese sentido, muchas personas cuando vamos a los aeropuertos, a los puestos de control, nos preguntan y nos dicen si es que los drogamos, o si no la gente pasa y lo señala a los perros, ¡ay, ahí están los drogos! Entre comillas, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso, porque imagínense un can detector de explosivos, le tuviéramos que dar explosivos para que vaya a hacer su trabajo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es incentivar al juego al can, asociar el olor a través del juego, y el perro cuando va a hacer una búsqueda, en cualquier lugar, él piensa que está yendo a buscar su juguete, ¿no? Es por eso que cuando el perro detecta el olor de una sustancia controlada al cual está entrenado, el perro se sienta e indica, o indica y se sienta, y el guía le da su objeto de recompensa, que es su juguete, ¿no? Que puede ser una pelota, una toalla en forma cónica, y otro juguete el cual escoja el cachorro. El cachorro. Bueno, y será complicada la parte del entrenamiento, ¿cuánto tiempo lleva hacerlo? Porque imagino que no es un día, dos o un mes o dos meses, hay que tener mucha paciencia, Capitán. Yo creo que sí, es verlo a mi, la mascota Blast, que es, bueno, del Gacit. De alguna forma, Blast, hablando ya del pesito, se ha formado en el alto, es un pesito... Alteño. Capi, mestizo, alteño. Entonces, la particularidad que tiene este pesito es que escucha música, muchos, en muchos actos me comentaban, pues, allá, de que empezaba a tocar la banda, y el pesito empezaba a ladrar y, bueno, quería pararse y bailar, y lo hacía. Entonces, la particularidad del pesito que lo tenemos ahora... Un perrito bailarín. Es un perrito bailarín, y como lo han podido observar en cámaras, apoya la selección, está con los niños, más que todo le encantan los niños, hemos estado en muchas campañas, tanto de los niños de Callapa, niños discapacitados, y es bonito ver cómo los niños se acercan a acá. Bueno, ¿es verdad, Capitán, que el plato favorito de Blast es pollo chaufa, aparte de su comida balanceada? Sí, efectivamente, tengo unos amigos muy buenos, que son chinitos, y los jueves le hacen llegar su plato de chaufa con pollo, y, bueno, le encanta. Bien tratado estamos. Tiene que estar bien tratado porque es una estrella. Así es. Y es parte de nosotros, es parte del equipo que ahorita estoy manejando, y es el toque mágico que le da. Doctora, a propósito de los alimentos, hay gente que tiene la costumbre de darles quizás las sobras de las comidas de la casa a sus perritos. No son pues chanchitos los perritos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, mucha gente considera que el perrito es el basurero de la casa, ¿no? Claro. Lo que no quieren, ¿no? Se los entregan a los perros, ¿no? Comida guardada, comida en mal estado, o comida que tiene mucha grasa. Y lastimosamente, ellas cuando tenemos bastante trabajo nosotros, porque tenemos que desintoxicarlos, y hay que atenderlos, ¿no? La gente actualmente está cambiando la forma de pensar, y ha visto que es mucho más fácil darle el alimento balanceado, que viene específicamente preparado según la raza, el tamaño y el trabajo que hacen los animalitos, ¿no? Mucha gente cree que porque el perrito puede comer cualquier cosa, le da incluso alimento de gato. Y es un error, porque obviamente los requerimientos nutricionales del perro son diferentes a los que tiene el gato. De igual manera, ¿no? Si una persona tiene una dieta sana, y le da las sobras, o le da parte de su alimento al perrito, si come de forma sana, no hay problema, pero si es una persona que tiene una dieta alta en carbohidratos, alta en grasa, obviamente el perrito va a tener problemas, al igual que el ser humano. Colesterol alto, va a tener problemas de obesidad, puede tener problemas de diabetes, es un sinnúmero de problemas que puede presentarse, porque el dueño es irresponsable y le da alimento como debe. Exacto, claro. Bueno, hace un momento nos decías que Luna está en celo. Ahora, ¿ella ha cruzado o por su trabajo no es recomendable que lo hagan? Bueno, en el tema del perro de búsqueda, el perro de salvamento, bueno, la hembra tiene un periodo biológico en el que no puede, no trabaja, y ese es el tema del problema con el tema de las hembras. La mayor parte de los perros de búsqueda son machos, se seleccionan machos para que hagan ese trabajo. Incluso al macho se lo trabaja de tal manera que cuando hace las tareas de búsqueda, no le interesa ni incluso el celo de la perra, que es uno de sus atractores principales. Se lo trabaja incluso, se le hace una prueba en escombro, se pone una perra en celo, tiene un gato, se pone una víctima, y el perro tiene que ir a buscar a la víctima y ladrar. Nosotros trabajamos con el tema, como mismo que hacen en el centro de destrucción tucanina, el alto trabajo de juego del perro. Para el perro, como te decía, es un juego, es el escondite, es un juego de esconderse. Hay una persona escondida y la persona escondida es la que le va a dar el premio al perro, y el perro tiene que llegar a eso. Y se llega a tal punto que los perros pueden trabajar muchas horas, muchas horas de esa manera. Y es más o menos lo que ocurrió con el tema igual del delicio Málaga, que te comenté. Los perros, lo que han hecho han ido, llegan y localizan a las víctimas. En una área de 400 metros cuadrados, pueden trabajar unos 20 rescatistas buscando, pero el perro lo localiza, en 20 minutos lo localizan hasta la víctima, y todos se enfocan en trabajar ahí, en ese punto. Imagínense. Bueno, Mirta Villarruel se comunica y dice, mil felicidades por el programa, qué buena iniciativa, que las personas tengan consideración y amor para los animales que realizan este gran trabajo. Gracias, señora Mirta. Doctora, hablábamos de las enfermedades de los perros, y se ha vuelto muy común, al igual que en los humanos, hablar de cáncer en los canes. Bueno, eso justamente hablábamos. La verdad que actualmente la gente se ha concientizado mucho más en la salud de sus animalitos. Antes, hace unos 10, 15 años atrás, la gente veía que su animalito estaba decaído, dejaba de comer, estaba enfermo, y optaban por realizarles la eutanasia. Sin embargo, actualmente la gente, obviamente, ha visto que el caso del cáncer no solamente afecta a los humanos, sino a los animales, y sí se puede tratar, dependiendo del tipo de cáncer. Entonces, la gente está más al pendiente de sus animalitos, se hace un control más seguido. ¿Esa es la manera de detectar, doctora? Porque, bien lo decía usted, los perritos solo les falta hablar, pero lamentablemente no lo hacen. Entonces, hay que hacerles chequeos periódicos para ver si tienen cáncer. Exactamente. Analizar la forma de comportamiento que tiene habitualmente. Si hay un cambio en la forma de ser de la mascota, si está con más sueños, si no está comiendo como habitualmente lo hace, si está un poco más agresivo, muchas veces es porque está dolorido, ¿no? Entonces, en ese caso, sí es necesario que lo lleven al veterinario. Y hacerle un chequeo periódico. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los dueños dicen, tiene algo, pero no sé qué es. Entonces, para eso contamos nosotros actualmente con laboratorios, ¿no? Con ecografías, con rayos X, para poder detectar exactamente qué es. Antes no teníamos el acceso a instrumentales, a laboratorios, que nos permitían realizar estos análisis. Actualmente, sí. Capitán, cuéntenos cómo llega Blas a su unidad. Bueno, la verdad es que estuve destinado en el sitio policial 5. Ahí lo conocí a Blas, con los niños. Y, bueno, ya al estar asumiendo el cargo de comandante del GACIP, agradezco más bien a mi comandante departamental, José Luis Alvarez, el cual me da la oportunidad. Pero ahí ha pasado, ya está destinado en el GACIP. Y, bueno, pues es, como decías, un peso que de alguna forma se identifica con todo lo que es apoyo a los niños, a la selección. Es muy tierno, ¿no, Blas? Exagerado. Lamentablemente hoy día tenía que bailar, pero... Todo tímido, entendemos. Estaba tímido, pero en otra oportunidad va a estar bailando, me parece. Tiene un espíritu único, le encanta la morena y la música afro-boliviana, así que... A ver si al final se anima. Bueno, en el caso de Dino, ¿ustedes lo compraron o nació en la unidad? ¿Cómo fue? Bien, el Centro de Estudamiento de Canes tiene un departamento, ¿no? Que es el Departamento de Crianza y Maternidad Canina. Digo, y con mucho orgullo, que Bolivia tiene este centro, este departamento, porque a nivel Sudamérica, si no estoy errado, es el único país que tiene maternidad y crianza canina para perros de trabajo. Es en ese sentido que Dino nace allá, nace ahí en Cochabamba, en el centro, en el departamento de maternidad, como le dije. Dino lo conocemos desde que nació. Son tres crías que tuvo la madre de Dino, y pues Dino es uno de ellos, ¿no? Dino, aparte de tener la especialidad que ahora es de relaciones públicas, también tiene la especialidad de detector de drogas, ¿no? Realmente. Ahora, un perro bien entrenado en Europa, en Estados Unidos, puede llegar a costar miles de dólares. Sí. Y un perro como Dino también. Exacto. Nosotros ahí en el Centro de Entrenamiento Internacional, pues ya vamos 10 años, ¿no?, que vivimos en la ciudad de Cochabamba, 10 años ya de creación como Centro Internacional, y hasta la fecha tenemos como 15 países ya que nos han visitado, tanto policías, tenemos militares que han venido, personal civil, últimamente vino un compañero chilén. Entonces, el nivel de adiestramiento del centro cada día va alcanzando niveles muy altos. Es en ese sentido que los demás países vienen acá para poder adquirir un perro. Ellos tienen la posibilidad de comprar un perro y llevarse a su país con entrenamiento, ¿no? Viendo el internet y revisando el periódico, pues un perro con entrenamiento en Europa está a razón de 30 mil, 35 mil dólares, ¿no? Porque cuesta...